Vamos ahora a hacer contacto con Javierni Chirino, ella se encuentra en el puesto de comando del Palacio de Miraflores. Desde allí, ella nos amplía información. Adelante, Javierni. Así es, muy buenos días. Iniciamos esta transmisión desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, donde en este momento el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domingue, ofrecerá un balance ampliado sobre lo que ha sido el ataque que ha sufrido el sistema eléctrico nacional, específicamente en los estados Mérida, Táchira y Nueva Esparta. Ministro, adelante. Buenos días, camaradas compatriotas, venezolanos todos. Cumpliendo instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro, de quien les traigo un saludo revolucionario y profundamente chavista, me encuentro aquí hoy, 3 de mayo, a las 10.30, desde el puesto de comando presidencial, con el fin de informar al pueblo venezolano sobre los acontecimientos acaecidos en las últimas 48 horas en ataques al sistema eléctrico nacional. Es importante recalcar por qué estas últimas 48 horas, porque esto se establece el vínculo, coincide con el llamado a la desestabilización, el llamado a la paralización del país, que se hiciese públicamente por parte del señor Julio Borges, donde él manifestó que se iban a tomar acciones por parte de la derecha y por parte de grupos de oposición para paralizar el país. Precisamente, una vez hecho el anuncio de nuestro comandante presidente de convocar a la constituyente el día primero de mayo, aprovecho la oportunidad para decirles que todos los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico apoyan irrestrictamente y condicionalmente las decisiones de nuestro comandante presidente. Una vez que se produce ese anuncio, empezó el ataque sistemático y de una forma continua al sistema eléctrico nacional. Muchas personas los analizan, creen que es algo falso, pero aquí están las pruebas, toda vez que vuelven a aparecer los detenidos y vuelven a aparecer fallecidos por electrocutamiento. El mismo día primero de mayo hay un intento aproximadamente a las 12.00 del mediodía donde hay una intervención de sabotaje en Macagua, en el estado de Bolívar, en la línea de 400. Fue atacada inmediatamente por el personal del cuerpo ELEC y pasa por debajo de la mesa porque estaban todos concentrados en las ambas marchas que estaban pautadas para el día primero de mayo. Después, posteriormente, ese día en el estado de Falcón, hay un ataque con bomba Molotov, que es el procedimiento, es el modus operandi que están utilizando. Tiran una bomba Molotov, yo voy a enseñar algunas gráficas, donde incendian dentro de las instalaciones de Corpo ELEC vehículos de Corpo ELEC. Vehículos de Corpo ELEC y aquí podemos ver claramente cómo están destruyendo bienes de la nación y por supuesto esto afecta al pueblo venezolano porque estos son vehículos que se utilizan para el servicio y restablecer la falla. Después, ese mismo día, posteriormente, aproximadamente, perdón, en la madrugada para amanecer, del día 2, hay un corte en el estado Vargas que afecta al aeropuerto. Una situación muy parecida a lo que había sucedido hace semanas atrás, donde se quedó sin luz el aeropuerto Nacional Marquetía. Actuó rápidamente los organismos de seguridad del estado del SEBIN y fue capturado uno de los ciudadanos que estaba saboteando y por él se llegó al resto y se desmantela la banda. Una banda llamada Los Marqueteros. Aquí lo tenemos. Hay cuatro detenidos. Aquí están las herramientas. Dónde están saboteando los sistemas de comunicación y las cámaras y el corte de los cables. Aquí están ya los cortes de los cables, aquí están los equipos que habían sustraído y aquí se ve claramente cómo habían cortado para crear una interrupción del servicio que afectaba el aeropuerto. Todo eso es un ataque continuado. Después, posteriormente, hay un fallecido. Durante el mes de abril no había ocurrido ninguna persona había fallecido por este tipo de ataques. Sin embargo, una vez, cuando se llamó ese plan de desestabilización, volvieron a aparecer. Y por las redes sociales se le informó que ojalá, yo expresé que ojalá que no sea el principio de otra mortandad. Y efectivamente ya comenzó. Y aquí tenemos esta persona fallecida, como ustedes pueden ver, está dentro de las instalaciones del sistema. Una vez que había roto la cerca perimetral para entrar y estaba saboteando los condensadores de la suestación y Ciro. Eso queda en el estado también Falcón. Entonces, coincide el ataque de la Molotov a los vehículos en Falcón con este sabotaje a los condensadores. Esto no es un robo de cable, esto no es un indigente, una persona que tenía e iba con la intención de sabotear. Estamos hablando del primero para el 2 de mayo. Después, posteriormente, y el día de ayer, se produce un hecho, un hecho bastante grave. Toda vez que aproximadamente a las 21.54 horas se produce una interrupción total del servicio en el estado de Nueva Esparta, en Margarita. Es decir, lo que llaman un blackout total. Cuando empezamos a averiguar la causa de la falla, inicialmente empezamos en la isla de Margarita, después detectamos la situación, fue en tierra firme. Habían saboteado el cable submarino. Y esto es grave porque dejó sin luz a toda la isla de Margarita, inclusive aeropuerto, puerto y también, por supuesto, hospitales y centros de salud. Ahora bien, todos estos ataques concertados nos motivó a operar para recuperar la carga. Con las instrucciones directas del comandante presidente, estuvimos haciendo toda la operatividad, todos los movimientos para poder retomar de nuevo la carga y la energía. No conforme con esto, en plena acción para retomar y volver la energía del estado de Margarita, se recibe otro ataque paralelo, específicamente a las 12.50, que bloquea y deja otro apagón completamente a los estados Táchira y Mérida. Igualmente, el personal de Corpoelec empezó a trabajar desde el puesto de comando del estado mayor eléctrico y se recupera toda la energía en estos dos estados aproximadamente en una hora, 50 minutos, y en la isla de Margarita pudimos restablecer en forma total a las 02.25 de la mañana. Ahora bien, haciendo el análisis de lo que sucedió, esto estaba muy bien planificado, toda vez que nosotros, camaradas, compañeros venezolanos, debemos ver que los ataques a Mérida y Táchira fueron los estados donde mayor violencia hubo, inclusive uno de los primeros fallecidos por los actos terroristas fue en el estado Táchira, y los actos de vandalismo y de violencia en el estado de Mérida son de los más violentos. Entonces, son dos estados que quieren crear el malestar, el desosiego, atacando el sistema eléctrico para que se mantenga, se mantenga viva esa situación de ira, de odio que quieren crear para conllevarnos a romper la paz, y no lo van a lograr porque para eso estamos trabajando. Después, posteriormente, en la isla de Margarita, todos sabemos que el primero de mayo es un día de puente, había muchos temporadistas que estaban retornando a sus casas, a sus hogares, y precisamente ese era el otro objetivo, crear el malestar a estas personas. Entonces, yo estoy enseñando esta lámina, esta lámina, lo que está en rojo, fueron los ataques anteriores, aquí tenemos otra vez el patrón, pero ustedes pueden observar, venezolanos, que arranca siempre en Bolívar, se va hacia la parte norte, Falcón, donde se encuentra la principal refinería del país, después se va a los estados fronterizos, este es un patrón que ellos mantienen, y podemos ver que el resto del país se mantiene en sana paz, en paz, y esto es lo que ellos quieren vender al mundo, que tenemos un país encendido, pero están atacando puntos estratégicos del país. Coincide este ataque en la isla de Margarita y en Mérida con el ataque que sufrió las instalaciones de Cantebebe, el día de ayer en la Trinidad, donde gracias a la acción de los organismos de seguridad de la Guardia Nacional, se evitó males mayores, porque hubiésemos dejado sin comunicación gran parte del sureste del Distrito Federal, tal como lo anunció el presidente Manuel Fernández, y restablecer el servicio hubiese tardado bastante. Entonces, aquí también tenemos la última lámina, donde aquí se puede ver fácilmente que en enero, febrero y marzo hubo fallecidos, en el mes de abril no hubo ningún fallecido, y volvieron otra vez en el mes de mayo, con ese llamado público que se hizo a crear el desasosiego, a parar el país, el trancaso, marcha, destrucción, violencia, aquí están las pruebas venezolanos contundentes de lo que quiere hacer la derecha, crear el desasosiego, y llevarnos, si se quiere, hasta una guerra civil, es decir, la guerra fraterna entre hermanos. Esto no lo podemos permitir. Yo hago un llamado, en nombre del Ejecutivo, de un llamado a la paz. Los vecinos se tienen que organizar, no pueden permitir que estas personas destruyan. Hemos visto a través de las redes, hemos visto a través de los medios de comunicación audiovisual, cómo destruyen impunemente a la luz del día los sistemas, equipo del Sistema Eléctrico Nacional, derriban postes para trancar las vías. Cada vez que un poste se derriba, se secciona el cable, y se pierde el flujo de corriente, y eso afecta desde el origen hacia donde termina. Por ejemplo, tenemos el caso de Santa Fe, hacia la parte del este. Entonces, repito, un llamado al pueblo que se organice y que eviten estos desabruptos que están cometiendo. Estos ataques, más allá de crear el desasosiego, el malestar, también pueden crear males mayores. Hay personas que en el momento pueden estar hospitalizadas, pueden estar recibiendo cirugía, y se va la luz, cortan la corriente, esa persona puede fallecer. Un avión que esté aterrizando y le cortan el servicio eléctrico, en el momento de la aterrizaje, se va al balizaje, puede haber un gran accidente. Y estos son delitos que se pueden calificar de un homicidio preterintencional. Entonces, esto es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Pero tengan por seguro, tengan confianza del pueblo venezolano, que aquí está el gobierno revolucionario en los comandantes, presidente Nicolás Maduro, trabajando las 24 horas, y vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitar que estos hechos sigan sucediendo. Con esto, doy por terminado mi información. Les deseo un buen día y que Dios los bendiga. Declaraciones del ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, que ofrecía un balance sobre lo que han sido los ataques sistemáticos que se han producido al sistema eléctrico. El Nacional denunciaba tres durante las últimas 48 horas registrados en los estados Falcón, Bolívar, Táchira, Mérida, con un saldo de una persona fallecida específicamente en el ataque registrado en el estado Falcón. Igualmente, reiteraba ese llamado al pueblo organizado para que estén atentos y denuncien todos estos sabotajes que se pretenden realizar al sistema eléctrico nacional. Es la información que podemos aportar desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. Y con él vamos a retornar nuevamente al contacto. Adelante.